¡Au! Fui corriendo a mi caballo y una riata le lleve Fui corriendo a mi caballo y una riata le lleve Cuando la ten en sus manos muchas veces le grite Cuando la ten en sus manos muchas veces le grite ¡Gálame la riata! ¡Agárrame la riata! ¡Aplétame la riata! ¡No la vayas a soltar! ¡Gálame la riata! ¡Agárrame la riata! ¡Aplétame la riata! ¡No la vayas a soltar! Vamos todos juntos, es la hora de gozar Del plato de la riata vamos todos a bailar Ahora con la brisa se las vamos a tocar Ya llegó la riata y no se la van a acabar ¡Muy bien! Una tarde por el río, una india me encontré Y yo ganándose en el agua y yo queriéndola salvar Y yo ganándose en el agua y yo queriéndola salvar Fui corriendo a mi caballo y una riata la llevé Fui corriendo a mi caballo y una riata la llevé Cuando la tené en sus manos muchas veces le quité Cuando la tené en sus manos muchas veces le quité Vamos todos juntos en la hora de gozar El pato de la riata vamos todos a bailar Ahora con la brisa se las vamos a tocar Ya llegó la riata y no se la van a acabar Vamos, con el ritmo y el color ¡Galabreza! Gálame la riata, agárrame la riata Apriétame la riata, no la vayas a asustar Gálame la riata, agárrame la riata Apriétame la riata, no la vayas a asustar ¡Gálame la riata, agárrame la riata Apriétame la riata, no la vayas a asustar ¡Gálame la riata, agárrame la riata Apriétame la riata, no la vayas a asustar ¡Gálame la riata, agárrame la riata Apriétame la riata, no la vayas a asustar ¡Gálame la riata, agárrame la riata Apriétame la riata, no la vayas a asustar Gálame la riata, agárrame la riata Apriétame la riata, no la vayas a asustar Gálame la riata, agárrame la riata Apriétame la riata, no la vayas a asustar Gálame la riata, agárrame la riata Apriétame la riata, no la vayas a asustar